Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió que que Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Cómo me castigue el movimiento, lot of mercy, no tengas piedad, ven agarrame por la jersey, mami, hice la tesis, saliste la macesi, eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera fiónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica, muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá Me sube la citólica y me baja la diastólica y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompe que rompe que rompele Es que bailando te ve bien chula, este motor necesita ese cula, 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 hula, 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 esa bomba tula, tula, tula tiene, muevelo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos Botella, botella, la juca, busca la que ella está seca, llena una bola de humo, rompemos la discoteca Búscame cuca muñeca, que yo no corro con feca, suelto la grasa pa la calle, pa que se queme la manteca Y rompele, rompe que rompe que rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora, terremoto, checky, checky, tiene un paso, hula hula y empezamos con el trap Sonido vieja escuela combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento, yoca que choca le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula hula que Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos DJ que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo DJ que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cintura suelta y hasta abajo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos Sigue, 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 sigue DJ Urba Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome Que daddy a los nenes crudos se los come Ah, home, imparable Pute die, pute die, pute die, pute die, pute die